Música Ella sufrió y recibió maltrato, que muchas mujeres viven y callan por miedo, sintiéndose encerrada y sin salida. Soy Emily Marín, esto es Diálogo con el Pastor y hoy tengo el privilegio de presentarles a Yuzbeli Jiménez. Música 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 Tuve que encargarme de mis hermanos. Mi padre se fue de casa. Este, él tenía mala bebida y maltrataba mucho a mi mamá. Entonces, él se fue. Dijo que iba a cuidar de su mamá y se desentendió de nosotros. Pero, era muy, tenía muy mala bebida, llegaba a maltratar. Entonces, no fue tan fácil la niñez. Mi mamá tuvo que salir a trabajar y yo quedarme encargada de cinco hermanos, con 11 años. Con mi padre yo no tuve una relación muy bonita, porque, por su actitud y su manera de ser, hacia nosotros, bueno, por lo menos hacia mí, y hacia mi mamá. Él tuvo, él hizo seis hijos. Y de esos seis hijos, él consentía a dos. Eran dos hermanas. Gracias a Dios que no hubo así como que odio de mi parte hacia ella, porque eso podía haber pasado. Pero mi mamá nos hacía entender que eso no era, estaba bien, que no hubiera eso. Siempre nos trató siempre de estar unidas. Pero él siempre traía algo a la casa y era para dos nada más. Y los otros cuatro no existíamos para él. Entonces, yo lo llegué a odiar. Sí, mucho. Es que él, no, por lo menos a mí me llegaba a pegar muy fuerte. Un día me dio con un palo hacia un lado de las costillas. Tenía como 10 años antes de irse. Ese fue el recuerdo que me dejó. Me dio muy fuerte con un palo, no sé, creo que se llama como palo sano, algo así. Yo sé que me dio con ese palo muy fuerte porque yo le quité la maca, el chinchorro, que había allí, a una de sus hijas muy amadas. Entonces, como yo quería acostarme allí, pues, quería estar allí un rato y ella no, ella quería que se lo... Y vino él, me levantó de allí, me sacó y me dio un palo. Y me sacó el aire. Y yo me quedé así. Me pegó muy fuerte y yo por eso me hacía muchas cosas así. Y entonces, donde yo le veía los pies, no le veía la cara. Yo no le pedía bendición, yo no lo... casi no le trataba. Pero eso pasó después, después de 10 años, después que tenía 10 años. Éramos cinco hermanas y ahí, me imagino, se imagina como la casa con cinco... No duraba champú, o sea, no discutíamos por la... para ponernos la ropa, no sé qué. Pero había... era algo bonito. Nos reíamos mucho, compartíamos entre hermanos. Por eso que yo digo que siempre decía que mi mamá ha sido un palo de mujer. Fue una mujer muy guerrera porque levantar seis hijos sola, pararse a las dos, tres de la mañana, hacer arepas antes de llegar a los dos, tres trabajos que tenía en el día. Pues trabajaba en uno, salía ese y iba a otro, iba al otro y llegaba a la casa siete de la noche. Y todo, la responsabilidad de la casa me la dejaba a mí, pero ella dejaba comida hecha, todo hecho, para que yo solamente calentara y atendiera a mis hermanos. Me hice de un carácter fuerte porque tenía que corregir a mis hermanos. Entonces siempre me hablaban, Júbel, tú tienes mal carácter. Júbel, ¿por qué tu carácter es tan fuerte? Llegabas a alzar la voz tan fuerte en la casa que la voz mía era la que más se oía. Pero no era mal carácter, era que tenía una responsabilidad que no era mía y me tocaba asumirla. Siendo una niña, Júbel sufrió y vio sufrir a su madre y a sus hermanas. Ella creyó que todo el peso estaba sobre sus hombros y creó una raíz que solamente Dios podría arrancar. Bueno, como hija mayor siempre ayudé a mi mamá, a mis hermanos. Tuve una, fui una hija, más que todo con mi madre fue muy apegada, cumplí con ella. Eso me marcó mucho y lo superé gracias a Dios. Pero eso me marcó tanto que yo decía que no me he casado. Porque si los hombres eran como mi papá para casarme, para vivir lo que mi mamá vivía, yo no lo quería vivir. Y yo dije, no, no me caso. Mi hermana María, María de Lourdes, ella aceptó a Cristo de aquí, de la luz de aquí, de esta misión 1. Y ella hizo 40 vigilias en un cerro que está, bueno, aquí mismo hacia una fundación que se llama Fundación Mendoza. Por allí había un cerro que ya no existe y allí se hicieron 40 vigilias y ella hizo esas 40 vigilias por la familia, por nosotros. Él se había ido, él regresó muchos años después, como unos 15 años después o más. Ya le había regresado, pero nosotros ya, por lo menos mi hermana ya estaba en Cristo, había aceptado. Hacían campañas, me llamaban y yo no aceptaba. Cuando hacían las campañas cerca de mi casa, en el estacionamiento, yo esperaba que terminaran las campañas. Y después que terminaba, entonces salía de la casa donde estaba o una esquina por allí y luego entraba a mi casa. Y mi hermana siempre me ponía, ven, vamos a leer este salmo. Y yo, aquí la evangélica eres tú, no soy yo. Yo le decía así. Y ella hablaba por mí, ayunaba y eso. Yo le decía, mira, el día que Dios entre a mi corazón, ese día yo le acepto. En una de las predicaciones que hubo aquí, en este templo, el Señor me habló y me decía que si yo no perdonaba a mi papá, o sea, yo no podía, él no me podía perdonar y no podía entrar al reino de los cielos y yo quería entrar. Y yo dije, bueno, si tú me estás hablando y eso es así, ponme a mi papá enfrente y yo me reconcilio con él. Yo lo perdono. A los tres días de eso, me lo tuve al frente. Y le dije, Señor, tú sí eres rápido. Y vine a papá, le dije, papá, perdóname. Y él me pidió perdón, lloramos, nos abrazamos y desde allí todo cambió. A pesar de que esta familia sufrió tanto, Yusbel consiguió en Dios la libertad del dolor y el odio hacia su padre. Pero allí no acaba esta historia. Luego continuaremos con más de Diálogo con el Pastor. ¿Qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidas. La información deportiva, regional, nacional e internacional. Disfruta de todo el resumen deportivo semanal con Jason Osorio en Conexión Deportiva todos los martes a las 6 de la tarde y miércoles a las 12 y 30 del mediodía por los TV Internacional. Más deporte, más bendición. Más deporte, más bendición. Más deporte, más bendición. Yusbel tuvo una niñez cruel, pero Dios tenía un plan mejor para ella y su familia. Un 9 de mayo de 1999, ese día era el Día de las Madres. Y un evangelista que era de aquí de la misión fue a la casa de mi hermana. Y entonces le empezó a hablar de Jesucristo y yo estaba allí. Y entonces cuando llegó me daba pena como que me volví de ahí de la silla porque había llegado. Y luego yo empecé a oír y fue eso entrando en su palabra, fue entrando a mi corazón. Fue entrando y entrando y me vi así como no digna de estar allí delante de Dios porque yo no veía al hermano, veía como que estaba el Señor allí. Y fui, me cambié, me bañé, me cambié y me puse como para recibirlo a él. El hermano siguió predicando, siguió hablando de la palabra y él se iba. Estaba despidiéndose y yo le digo, no se vaya, yo quiero aceptar ese Cristo que usted predica. Entonces se quedó así como que, no sé si era la primera vez que le pasaba, pero a mí me pasó eso. Dios me cambió la vestidura de cómo estaba vestida a cómo yo lo acepté. Recuerdo que me puse un vestido bien largo, porque yo veía que mi hermana se vestía con tapadas y con vestidos, faldas bien largas. Y así fui, busqué y como tenía un vestido que era como de tirito, entonces me puse una blusa debajo y arriba el vestido para taparme. Y le dije ahora sí, le vi y le dije ahora sí, entrate a mi corazón Señor, voy a ir a aceptarte. Yo siempre hablaba con Dios sin conocerle y él me consolaba porque mi niñez, como les dije antes, fue tan fuerte. Y yo entraba a mi cuarto y yo lloraba y le pedía, hablaba con Dios y yo decía, viste Dios, viste lo que pasó, viste lo que hizo. Y así, y yo lloraba, o sea, me molestaba un poco con mamá y iba, lloraba, hablaba con Dios, un Dios que no conocía. Me secaba las lágrimas y luego iba a donde estaba mamá y decía, mamá, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde te ayudo? ¿Con qué te voy a ayudar? Nadie me enseñó, Dios, yo hablaba con él sin conocerle, yo hablaba así como que lo estuviera allí. Y yo me sentaba en la cama y decía, viste Dios lo que me hizo mamá o viste Dios lo que me hizo mi hermana. Yo me reía porque decían, me van a decir que estoy loca. Porque como no tenía el conocimiento que tengo ahora, entonces yo hablaba así, yo decía así, me van a decir. No sé, yo sentía que había un Dios allí en el cielo, no era un Dios, porque yo nunca quise ir a las iglesias esas católicas. Y cuando me llevaba mi mamá que había un matrimonio o una misa que decían, y yo decía, yo no quiero entrar allí, porque yo veo que esos muñecos me ven, yo veo que esos muñecos me hacen mueca y yo no quiero estar allí. Y entonces ella me decía, tú y tus cosas. Y yo, no mamá, a esos muñecos yo veo que se les mueven los ojos, que me quedan como viendo, que se les mueven como la boca, no sé. Entonces yo sé, yo me salí, yo me quería salir de allí y nunca creí de orar a una virgen, de arrodillarme frente a una muñeca de esas, no. Yo decía, eso es un yeso, eso es un yeso. Entonces mi mamá decía, no, yo no sé qué le pasa, ese fue el golpe en la cabeza, quedó así. Y yo decía, bueno, pero siempre hablé con Dios. Y cuando lo conocí, bueno, fue algo que de verdad él cambió mi vida allí. Tenía dos cosas fuertes que mis hermanos no querían dormir conmigo, compartir la cama. Una que roncaba mucho, tenía las amigdalas muy grandes. Entonces casi no podía ni respirar. Entonces roncaba, abría la boca y eso era una cosa horrible. Mi hermano, no mami, yo no quiero dormir con lluvia. Entonces tenía el mal dormir y me pasaba y me montaba encima de mis hermanas. Entonces toda la noche eso era peleando conmigo, arrimándome porque yo me montaba encima de ella. Entonces mi mamá me dice duerme y me puesto en la litera en la parte de arriba. Eso tenía una baranda, pero yo pasé por encima de esa baranda. Y pegué esta parte de aquí atrás de una cama de hierro que estaba abajo, así, pero fuerte. Y ahí quedé desmayada, inconsciente. Mi mamá corre porque mis hermanas empezaron a llamar que yo me había caído. Y ella empezó a levantarme, menos mal que era, siempre he sido delgada, estaba mal. Y me subió una, dos, en la tercera y decía Dios mío, ayúdame mi hija, no quiero que se muera. Y a la tercera yo hice, ah, y volví. Pero estaba allí prácticamente sin aliento, sí, eso me había salido. Cuando volví, ella me revisó y tenía dos chichones, uno de este lado y uno de este lado. Grandes. Me llevó al médico porque después de eso se me presentó muchos dolores de cabeza. Dolores de cabeza que sentía como que si la cabeza me crecía, un dolor demasiado fuerte. Entonces, pues, el médico me hicieron placas y eso y no salió nada, solamente eran golpes. Pero era como para partirme el cerebro, quedar padeciendo, esnuncarme, pues, morirme allí. Y, bueno, Dios me envió a dar una palabra a la suegra de un hermano y a ellos como matrimonio. Entonces, yo no fui. Yo dije, no, yo dije, esto no, esto no es de Dios. Yo tuve un sueño primero, donde veía a esta pareja que se separaba. Y que la señora que estaba allí con ellos se transformaba como en un demonio porque ella quería separarlos. Y el davos me dice, dile que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pasaron, pues, eso fue un domingo, pasó el otro domingo y yo no fui. Estoy en la escuela dominical, en Lechería. Estaba comenzando allí en Lechería. Estoy así en un rincón orando. Y viene la, y escucho una voz fuerte. Bueno, la primera voz fue suave. Una voz dulce que me dice, dile que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero cuando no hago caso y no voy a hacer lo que me dijo, entonces, al siguiente domingo, me habló fuerte, con una voz tronante. Y me dijo, te he dicho que vayas y le digas. Y yo dije, sí, señor, sí, señor. Yo empecé a llorar allí, hermano, porque yo empecé a orar, a llorar, a llorar allí. Y dije, sí, sí, señor, sí, señor, yo voy, yo voy. Y ese mismo día yo llamé a la hermana. Y le dije, mañana estoy en tu casa, porque hay una palabra que Dios mandó. Y yo no te la he dado. Y fui, y pasó como Dios me mostró en el sueño. Yo cumplí con Dios. Yo fui y di la palabra. Esa familia, ella se descarrió, la señora se descarrió, la muchacha también. El matrimonio se destruyó, por no hacer caso a la palabra. Ahorita cada uno tiene la vida. Aparte, están casados con diferentes personas. Y la señora y la hermana estuvo descarriada por muchos años, hasta ahora que regreso. El Señor nos llama de mil formas. Solo tenemos que prestar atención tal como lo hizo Yuzbel, quien ahora empezaría su transitar con Dios, para así conocer el amor. A pesar de que yo decía que no me iba a casar, dije, si usted tiene un esposo para mí, señor, entonces me caso. Y si no, me voy de misionera. Sí, así le dije al Señor. No sabía que era ser misionera. Después yo digo, voy a preguntar qué es eso de ser misionera. Y si no tienes esposo para mí, bueno, me voy de misionera. Si me gustan los misioneros, me voy de misionera. Si no, como tú quieras, señor. Vino una palabra de parte de Dios a través de un evangelista. Ahorita es pastor. Y me dijo, el Señor te manda esta palabra. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y yo no entendí. Yo le decía, no sé qué me quiere decir. Usted me puede decir qué es lo que está diciéndome Dios allí. No, eso lo tienes que preguntarle tú a Él. Y desde ese día empecé, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Ok. Mi hermana viene a un culto aquí y conoce a un hermano. Y el Espíritu Santo le dice, él va a ser el esposo de tu hermana Yubel. Y yo digo, ah, ok. Y yo le dije, ¿y por qué yo? Ok. ¿Sabe qué? A veces a uno no le gusta a la persona, a veces no. Pero es como Dios quiere, ¿verdad que sí? Bueno. Ella me dijo, bueno, yo cumplo con decirte lo que el Espíritu Santo me dijo. Que es hermano para ser tu esposo. Y bueno, y sí, y así fue. Después cuando yo lo conocí, algo pasó ahí entre él y yo. O sea, es que me da risa decirlo, porque es como que le di la mano y sentí como corriente. Y yo dije, ay, ¿qué es esto? Y le solté la mano rápido, ¿no? Y yo, ay. Y yo dije, debe ser que a veces uno toca a alguien y como sientes como corriente. No sé si le ha pasado. Bueno, a mí me pasó que dándole la mano sentí eso. Y yo lo saludé, le di la mano y después me fui. Y me fui a la silla donde iba a sentarme y qué. Y eso pasó así. Después, poco a poco, nos fuimos conociendo. El pastor Mago me dice, mira, por ahí te tengo un candidato. Y yo decía, ay, pastor, déjeme tranquilita. Y era el mismo, era ese mismo candidato. Y yo, ah, ok. Y es para mí, ¿estás seguro? Bueno, pasó, no pasó mucho tiempo. Estuvimos de novio como cinco o seis meses. Y después, nos casamos, nos presentaron acá, nos casamos. Este, y de allí nos fuimos, pasamos, nos, aquí tuvimos, yo tuve como siete años en esta misión. Y luego de allí nos ungieron, este, nos mandaron a fundar la misión Lechería. Entender los planes de Dios no siempre es fácil. Pero aceptar su voluntad nos trae bendición y crecimiento. Cuando Dios te escoge desde el vientre de tu madre y eres sellada por Él, pues a pesar de vivir todas estas cosas que yo he vivido, pues Dios es bueno. Y sí se puede, sí se puede superar todas las cosas. Hay cosas que uno piensa que no puede superar humanamente, uno dice. Pero si Dios está, está contigo, sí, sí puedo, sí puedo, sí se puede hacer, sí puede pasar, sí se puede lograr. Yo les aconsejo que lo mejor es Jesucristo. Que después que yo tardé tanto en decir que no y esconderme, pues Señor, uno sabía que tú eras tan bueno. No digo que todo es color de rosa y todo es bonito, todo es, ay, llegó, llegué a Cristo y todo se lo solucionó. Todo está bien, todo está, uno no se enferma, no pasa nada de eso, no se sabe. Pero lo importante es que Él siempre está allí, siempre te acompaña. Siempre está Dios allí, pendiente de ti, ayudándote, consolándote, diciendo yo estoy contigo. No estás sola, yo estoy contigo. A pesar de que no vemos a Dios, Él siempre está presente. Así como Yusbel, también podrás escuchar y sentir su voz si lo buscas. Nos vemos en una próxima edición de Diálogo con el Pastor, donde conoceremos la vida de Amarilis de Colmenares. Soy Emily Marín, que Dios me los bendiga. Amarilis de Colmenares Amarilis de Colmenares